Esta mujer le juró a este hombre esperarlo toda su vida, pero mientras eso pasaba, se fue con otro hombre. En el año 2001, durante una salida para dominar olas, conocemos a John, quien hacía su descanso luego de lucirse en el mar, todo de forma tranquilo hasta que nota que el bolso de una chica había caído al agua. Randy, quien es uno de los amigos de la chica, decide bajar al muelle para ayudarla, pero nuestro muy osado John se lanza del muelle sin pensarlo dos veces, entregando el bolso personalmente y dejando encantada a la chica quien se presenta como sabana. Luego de esta acción, John está por irse, pero sabana decide invitarlo a una parrillada, sin embargo, esta es rechazada porque John tenía planes con su padre, pero insistentemente sabana le pide que al menos le acepte una cerveza por haberle ayudado, y sin poder resistir la encantadora sonrisa que tenía, John decide aceptar. Aunque ambos son interrumpidos por Alan, un niño con autismo que adora a sabana. Padre Tim se acerca a disculparse porque su hijo solo se aventó dentro de su conversación, pero para ambos no es un problema por lo que se despiden. Sin embargo, sabana queda sorprendida porque Alan se porta bien con John, pues esto es algo que no hace con nadie más. Una vez en el lugar de la parrillada, Randy notó el anillo que llevaba John, preguntándole si era algún tipo de soldado, algo que John afirma indicando que pertenece a las fuerzas especiales. Randy no lo toma en serio y hasta se burla de él diciendo que si eso es verdad, ¿dónde tiene su uniforme? Pero como John ignora sus comentarios, Randy decide irse. Sabana se disculpa por el comportamiento de su amigo, explicando que lo hacía solo por celos y que Randy siempre estuvo perdidamente enamorado de ella. Con el paso de las horas, John y Sabana charlaron, descubriendo que John estaba libre y que volvería a su servicio militar dentro de dos semanas, por lo que tienen un momento juntos bajo la luna. Randy solo los observaba desde lejos, y era más que seguro que lo que estaba viendo no le agradaba. Llega la hora en la que John debía irse, no sin antes invitar a Sabana a verse después, algo que sin dudarlo ni pensarlo, aceptó. Y debido a esto, John se distrae lastimándose el pie. Ahora John debe regresar con bastante dificultad, pero para su suerte, Tim decide ayudarlo. Teniendo una charla en donde John descubre que Tim siempre vivió en la playa, y recalcó que si le hacía daño a Sabana, se las vería con él. John tiene muy claro el mensaje y sin más, entra a su casa, notando que su padre Bill no paraba de limpiar su colección de monedas, pues pronto entenderán el motivo. A la mañana siguiente, Bill hace lasaña como todos los domingos, pero John le dice que esta vez no se quedará a cenar, pues este tiene su salida con Sabana, y ya en la salida, ella lo lleva a un restaurante un tanto peculiar. Aunque John intenta persuadirla para ir a otro lado, son detenidos por el dueño, quien les dice que no quiere volver a tener problemas. Algo que John responde con que ya pasaron 3 años desde aquel incidente, prometiendo que esta vez no pasará nada. Esto es algo que deja intrigada a Sabana, quien decide no preguntar del tema. En su lugar, ella quería saber si los padres de John no se molestaron por no ir a cenar, pero John le dice que su padre no es el tipo de persona que se molesta por esas cosas, y que por su madre no pasaba nada porque no tenía una. Sabana le dice a John que le gustaría conocer a su padre, por lo que luego de su cita en el restaurante van a casa para que se conozcan, quedando Sabana bastante asombrada por la colección de Bill. Aquí Bill le confiesa que su colección empezó gracias a John, pero esto es algo que él ignora. Ya de camino a casa de Sabana, ella le dice que no debería ser tan duro con su padre, ya que él lo ama aunque no pasen mucho tiempo juntos. Así Sabana se despide con un beso, pero John le pregunta si se verán pronto. Algo que Sabana responde con un rotundo sí. Al día siguiente, Sabana le muestra a John una casa que está ayudando a construir. La familia que vivía en el sector había perdido su casa durante un huracán, así que Sabana y otras personas estaban ahí para ayudar. Todo esto pone nervioso a John porque Sabana no bebía ni consumía nada, además de que era buena persona, indicando que quizás era demasiado perfecta para él. Sabana le dice que sí tiene defectos, indicando que sí dice groserías, solo que las dice dentro de su cabeza. Aún así a John no le parece gran cosa, pero Sabana dice tener más defectos, algo que deja aliviado a John ya que ahora espera conocerla un poco más. En ese momento comienza a llover, ahí Sabana nota que John tiene una cicatriz y relaciona todo con lo que dijo el señor del restaurante, descubriendo que años atrás un tipo atacó a John y por la forma en que se defendió todos le temían. Pero él le comenta que con el tiempo ha cambiado, pues esto es gracias a que él estuvo en el ejército y que aún así está trabajando por ser algo mejor, teniendo algo de alivio cuando Sabana le dice que ella no le teme. Debido a lo abierto que es con ella, le da un beso, dando inicio a un pequeño romance entre ambos. A partir de ese momento pasaban unidos, ella surfeaba con John y él ayudaba a Sabana con la construcción de la casa. Sin embargo, un día durante una fiesta en la playa, John nota a Sabana a lo lejos, la ve que está algo perdida en sus pensamientos y es que para ella todo está llegando a su fin, ya que al día siguiente deberá volver a la universidad y John pronto debe ir al ejército. Y aunque solo debe estar a servicio por un año, John le dice que el tiempo pasa rápido, cuando se dé cuenta, él estará ahí para su graduación. Muy feliz Sabana aceptó, pero le dice a John que tardará más de un año en graduarse, ya que al pasar tanto tiempo con el señor Bill, Sabana decide especializarse en educación especial. John no entiende por qué tardó tanto tiempo en decidir eso si había convivido con Alan toda su vida, pero Sabana le cuenta que el comportamiento de su padre Bill es así porque él también tiene autismo. Esto molesta a John ya que no piensa que su padre tenga esta condición, y aunque Sabana insiste en que su diagnóstico es leve, John solo se va. Pero Randy trata de detenerlo porque cree que está discutiendo con Sabana. Esto desencadena que John derribe a quien se le cruce en el camino, incluyendo a Tim que solo quería ayudar. John sabe que lo que hizo estuvo mal, yendo a casa de Sabana para disculparse, pero Tim le dice que no estaba, por lo que John aprovecha para pedirle disculpas a él también. Así que Tim le dice que cualquier cosa que necesite le puede dejar una carta a Sabana. Volviendo a casa, John nota varios patrones en el comportamiento de su padre, que indicaban que quizás Sabana tenía razón. Al poco tiempo Sabana regresa diciendo que leyó su nota y que lo perdona por todo. Asimismo ella escribió una carta para John, pero la única condición para leerla es que debe hacerlo cuando ya esté en el ejército. Tras eso se van juntos a cenar con Bill, teniendo así todos una triste despedida. Pues a veces las despedidas marcan el final de un capítulo, pero también el comienzo de nuevas aventuras, pues en cada uno se guardan los recuerdos que perduran más allá de la distancia. John en su viaje al ejército lee la carta. Ahí Sabana le dice que solo dos semanas le bastaron para enamorarse perdidamente de él. Ahora les espera un año separados, pero que todo estará bien ya que hicieron una promesa. Asimismo Sabana le pide también que le cuente toda su experiencia, que las anote en un cuaderno o que le envíe cartas para que de esta forma sientan que están juntos, aunque uno no esté al lado del otro. John deja un mensaje indicando que tenga paciencia, porque sabe que las cartas tardan en llegar y aunque no haya forma de poder comunicarse, tratará de contarle toda su experiencia. Pues lo que está pasando ahora en el campo le hace extrañar la playa, pero sobre todo extrañar a Sabana. Al poco tiempo Randy notaba cómo Sabana leía las cartas, algo que no le agradaba mucho por lo celoso que estaba. Por otro lado John recibe la carta número 8 de Sabana, en donde le cuenta que fueron al campo donde sus padres. Ahí le enseñó a Alan a montar a caballo por primera vez. Sabana también le habla de abrir un campamento para que los niños con autismo puedan cabalgar. Y aunque sonaba a una locura, John le decía que era el sueño perfecto. Para Sabana le es imposible no pensar en John cada vez que veía la luna, pues esta también estuvo visitando a su padre, en donde le preguntó al señor Bill por su moneda favorita, pero no obtuvo una respuesta de él. Sabana le pregunta en su carta la historia detrás de la moneda favorita del señor Bill. Y es que cuando John tenía 7 años compró un helado y notó que en el cambio la moneda de un centavo que le dieron tenía una cara de 5 centavos. Pues el primer experto en verla les ofreció 20 dólares, pero el señor Bill fue con otro experto que les dijo que tenía un valor de 4.000. Por lo que pronto comenzaron a buscar más monedas similares para coleccionarlas, debido al valor que tendrían en el futuro. Aunque con el tiempo el señor Bill se obsesionó con su colección. Días después fuera de las cartas Sabana nota que toda la gente de la universidad estaba abrumada, y es que llegó el día de septiembre del 2001 que todos en el mundo conocemos. Debido a esto todo el equipo de John debía extender su servicio, pero tendrán dos días para pensarlo. Así que John regresa a Charleston en donde Sabana lo recibe con un gran abrazo. Luego de eso ella le pide a John que conozca a sus padres. Así emprenden el viaje y aunque Bill no es muy sociable decide ir con ellos, pero a medio camino tiene un ataque de nervios por lo que deben volver a casa. Bill culpable pide disculpas. John no está decepcionado porque al menos hizo un esfuerzo en intentarlo. Aún así Sabana y John viajan y ya en casa de ella, John conoce a sus padres. Pero había algo que le molestaba y es que Randy estaba también ahí. Sabana le dice que Randy no es mal tipo, y aunque John no quería aceptarlo, Randy se disculpa haciéndolo cambiar de parecer. John en la fiesta habla con Tim, preguntando si su esposa seguía de vacaciones. Tim le dice que sí, porque es lo que le dice cada vez que su hijo Alan pregunta por ella. Todo esto hace que John le cuente a Tim que él en el pasado estuvo esperando que su madre volviera, y así estuvo por 15 largos años. John entendió que para su padre Bill era duro decirle la verdad, pero al decirle que su madre no volvería se iba a ahorrar años de espera. Tim lo comprende, pero así mismo sabe que el señor Bill solo trataba de proteger a John de la verdad, pero pronto son interrumpidos por los amigos de la familia que están ahí para agradecerle por su servicio. Aclarando que con la situación actual era muy posible que extiendan su servicio, pero a John no le importa eso porque debe cumplir con su deber. Todo eso impacta a Sabana, y en preocupada le pregunta a John si firmó para dos años más. John le dice a Sabana que ella no lo entendería, pues él tenía un plan y aunque estar con ella era muy importante no sabía si eso era lo correcto. Sabana solo le pide que lo acompañe, y así pasan la noche romántica juntos en donde tienen su primer momento de pasión. A lo que hace llorar a Sabana porque a pesar de amarlo, ella está dispuesta a dejarlo ir. Ya siguiente Sabana va a despedir a John, y no solo ella estaba ahí. Su padre Bill decidió acompañarla, quien a pesar de haber mucha gente, él quiso despedirse de su hijo. John se reúne con su equipo pero esta vez en Medio Oriente. De igual forma estuvo compartiendo cartas con Sabana por más de un año. Sin embargo con toda esta distancia Sabana sufría, simplemente un día las cartas dejaron de llegarle a John. Preocupado John logra acceder a un teléfono satelital, pero no obtiene respuesta por parte de Sabana. Fue hasta después de dos meses en donde recibe su primera carta en tiempos, pero en esta carta Sabana le pide perdón porque esta espera era lo más difícil que ella ha tenido que hacer, porque sin él su vida no tenía sentido y no podía vivir así. Pues aquí Sabana está tratando de expresar que ya no puede más. Con todo esto John toma las cartas para lanzarlas al fuego. El problema con John es que a pesar de estar enamorado, él quería servir a su país, pues él sentía que su ayuda ahí era necesaria. Uno de sus compañeros trata de animarlo diciendo que cuando él regrese todo puede ser arreglado, pero para John no hay esperanza porque él sabe que Sabana está por casarse con otro hombre. Poco tiempo todo el equipo sufre una emboscada, en donde despierta a John en el hospital, pero sin embargo a pesar de lo ocurrido John ya no tenía motivos para volver a casa. Este pide una exención y aunque su comandante dice que solo le quedan cuatro meses, este le pide que descanse para pasar su tiempo con su padre. Aún así John insiste, pasando así los siguientes cinco años en el ejército. Llega el año 2007 y el comandante obliga a John a volver al país, todo porque su padre estaba en el hospital y a pesar de ser consciente, no estaba lúcido ya que tenía una embolia de la cual no se sabía si era de gravedad, porque nadie conocía el tiempo que estuvo el señor Bill en ese estado. Al escuchar esto John siente las lágrimas, ya que él sabe que si hubiera estado cerca quizás su padre no estaría en ese estado, por lo que vuelve a casa para apreciar la colección de monedas, por la cual decide escribirle una carta a su padre, la cual decide leérsela para que no se esforzara mucho. En aquella carta le decía que ambos eran como las monedas de la colección, dañadas. Pensando que el día que le hirieron antes de desmayarse, lo último que pensó fue en su padre Bill, por lo que inmediatamente lo abraza al escuchar esas palabras, pero días después John afligido va a surfear durante una tormenta, porque lamentablemente su padre ese día había dejado este mundo. Pronto fue su funeral y no había nadie más que John en iglesia, ya que toda la vida solo han sido los dos. Esa tarde sin saber qué hacer John va donde vive Savannah, ella le pregunta qué lo trae al país de nuevo, John responde que su padre. Por la reacción que tiene en su rostro, Savannah subió lo que ocurría con el señor Bill. John ve el letrero en el granero y nota que Savannah cumplió aquel sueño de hacer su campamento, Savannah le dice que pudo lograrlo, pero un campamento de esa categoría no es nada barato. Pero el teléfono suena y tienen que entrar a la casa. Savannah va a contestar el teléfono y mientras esto pasa, ve las fotos de la boda de Savannah quedando sorprendido, porque ella no se casó con Randy como él pensó, sino con Tim, quien además quería ver a John. Al parecer al poco tiempo de casarse, Tim fue diagnosticado con cáncer y su condición está empeorando. Ahí John conoce a un Alan adolescente, a sí mismo a un enfermo Tim quien le pide disculpas por lo que hizo, pero que ahora Alan tendrá a una persona que lo acompañará siempre, pero también le cuenta que Savannah a pesar de todo nunca lo miró como lo miraba a John. John y Savannah van a casa y durante la cena, él le pide una explicación que no sea solo aquella última carta. Savannah se enoja porque con solo oír la voz de John, ella cambiaría de parecer y esperaría hasta el último día. John descubre que Savannah guardó cada carta incluyendo la primera, pero él sabe que no es lo correcto, así que se va. Savannah lo detiene y le pregunta lo mismo de aquella primera noche, pero John solo le dice adiós. John en casa decide tomar una decisión y fue vender la colección de monedas de su padre, todas menos la primera, y con la fortuna que hizo donó el dinero para el tratamiento de Tim, por lo que al volver nuevamente a servicio recibe una carta de Savannah, explicando que una persona hizo un donativo anónimo para que Tim pueda vivir más tiempo, un tiempo para poderle decir adiós. El problema con el tiempo fue como las dos semanas de verano que pasaron juntos, al final el tiempo hizo que acaben. Así pasaron dos meses y Tim deja este mundo, Savannah se pregunta dónde está John, pero esta sabe que no tiene derecho a saberlo. Con el tiempo John acaba su servicio militar, y cuando regresa a Charleston, finalmente se reencontró con Savannah acabando todo con un abrazo. Pues aquí aprendemos que el tiempo es un suspiro fugaz en la extensión del universo, un instante nos recuerda la urgencia de vivir cada momento como si fuera el último. Ahora dime tú qué crees que pasó con Savannah y John después.